Es una gran satisfacción tenerlo, y en cierto modo, perdónenme la inmovencia de Héctor Huérez y la mía, quiere decir que algún poder de convocatoria se le ha dado. Así que le agradezco mucho, mucho la presencia de todos ustedes. Una omisión de Héctor, que como tenemos muchos amigos, hoy también en Arlogué se le ha entregado el carden de oro a un gran amigo común. Juan Ángel Russo, un aplauso para él que tanto te lo es, que tanto hace, hace mucho y bien. Con ese duro tapinar que tiene la radio en la medianoche y en la madrugada. Juan Ángel Russo es por la publicidad, porque yo he hecho simplemente para señalar la esforzada labor de mi colega, de mi amigo que hace todos los días por Radio Buenos Aires. Ahora sí, Héctor, presento con muchísimo gusto. Realmente es un honor para nosotros tener un artista que está llamado a triunfar en el corto plazo. Entonces, vamos a decir que Alfredo Saez fue el elenco de a todo tanto. Ya lo recibimos con el aplauso que él se merece. Alfredo Saez fue el que no te lo prestó. ¡Hoy le alegó el fondo! ¡Hoy le alegó el fondo! El público es tuyo, no, simplemente es lo que está Alfredo Sáenz. Vos sos el quita vida de los otros. Buenas noches, estamos en el día de hoy. Alfredo Sáenz. Queridos amigos, que nos han dado las noches. Gracias por el esfuerzo. Bueno, vamos a comenzar hoy con un tema de sacerdad, que había dicho, ¿no es cierto? De los hermanos. De los hermanos, de los hermanos. De los hermanos, de los hermanos, de los hermanos. 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 ¡Sono, espantosamente solo, apurando en la copa de la vida el sin sabor! ¡Sono, espantosamente solo, apurando en la copa de la vida el sin sabor! ¡Sono, espantosamente solo, apurando en la copa de la vida el sin sabor! ¡Sono, espantosamente solo, devolverán, díganlo a él de los Peter garageo de taxation! ¡Sono a él de los que te fueron, y ya no retornarás! Si encontrase mi sendero Un amor que me salvara Pero como amara de ser Si ya todo es almoverlo Si Dios quiso que te amara No quiere liberarme del tormento de querer Ándale por los caminos En un viaje por las sombras Que me alejarán de ti Y hace voces que te nombran Reunirán a mi destino Agotando mis angustias Hasta el día de fin Y solo Estoy totalmente solo Apurando en la copa de la vida Sin sabor Que la guerra se da esta condena Que me mata, que me quema Este pobre corazón Miedo de saber que solo quedó Un día no es de los que se fueron Y ya no retornarán Gracias a todos Bueno, vamos a ganar un poquito de ritmo Vamos a hacer un morecetito ¿Qué pasa esas cartas? ¿Alguien lo conoce? ¿Sí? ¿Se anima la compañera? Ah, ¿no? ¿Para la camasón o sí para la camasón? Está el correo con ti. ¿Qué pasa esas cartas? ¿Alguien lo conoce? ¿Qué pasa esas cartas? ¿Alguien lo conoce? ¿Qué pasa esas cartas? ¿Alguien lo conoce? 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 ¿Qué pasa esas cartas? ¿Alguien lo conoce? 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 la soñador contra el minimal de vida. Y cada vez lo recuerdo como las mujeres siempre son las que matan de un cielo. Vuelvo a mi sitio de casita de los viejos, cada cosa es un recuerdo que se agite en tiempo o día. Vuelvo a mi sitio de casita de los viejos, locura juveniles, loculta de consejo. Hoy en la casa blondo y pero el silencio uranio que al golpear como un extraño me recibe el viejo creado. Ahora he cambiado totalmente que el anciano por amor tan solo lo reconoció. Dios. 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 Quiero destacar de que hoy no es un día común y que me disculpa el pedo voy a regalar un secreto. Él no se siente menor, pero quiso cumplir con el público. Así que, fuerte, gracias a la audiencia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que un profesional que todavía no está en las marquesinas, en las marquesinas que a veces nos marcan el vencimiento. Pero fue un profesional como Alfredito que vino con una regina y cantó igual. Y creo que se lo dice. Esto habla de la calidad, de los profesionales y de la responsabilidad que debe tener un caballero cada vez que entiende su palabra. Gracias a ustedes.